Ciudadanas Ana Lilia Flores Galindo, Luz Giovanna Leal Montoy, María del Carmen Curiel Aldaz, Ciudadanos Sergio Hernández Ferriño, Luis Alberto Rodríguez Varillas, Jean-Michel Willars Rubio, Abel Ramírez Ortiz y José Freddy Rodríguez Guzmán. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? ¡Sin protesto! Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidas, diputadas, bienvenidos, diputados. ¡Felicidades!